Ahora sigue lo que me regaló mi amiga Ya, lo encontré, Lema, que viene enojada Hola, bienvenidas a un nuevo video En esta ocasión ya vamos de salida Porque vamos a ir a comprar el material Para estar haciendo un cuadro para esta pared Sin tener absolutamente nada de conocimiento Acerca de hacer un cuadro Pero sí, mucha creatividad Y ganas de tener mejor nuestra casita De estarnos divirtiendo Porque no solamente voy a comprar un cuadro para mí Para estarlo haciendo Sino para mis niños Para cuando lleguen de la escuela Estar haciendo esta actividad Por cierto, miren qué bonitas las cortinas Hoy sí está el sol Estas cortinas yo las estuve haciendo en un video anterior Tengo una lista de reproducción Por si buscan Miren qué bonita se ve la textura de la tela Ahora sí lo pueden notar un poquito más Porque está el sol Y siento que se ve muy bonito Quedaron muy padres Pero bueno, vámonos Hoy es mi cumpleaños Por eso ando muy bañada Voy a llegar a Walmart A comprar algo de comida Porque tengo ganas de hacer de comer lasaña Para mi cumpleaños No vamos a hacer fiesta ni nada No quiero yo fiesta Pero sí quiero hacer de comer rico Primero vine a una tienda china Aquí es donde compré los poquitos Se llama Mercana Ya ven que tengo unos poquitos en el comedor Siempre me preguntan por eso Están bien bonitos En la lamparita Y aquí una amiga me dijo Que había lienzos grandes A ver, déjenme busco A ver si encuentro Ojalá dice Y si no Aquí al lado está una tienda también de pinturas Nada más que se me hace mascarita Solo hay estos Pero yo quiero uno que no esté pintado Ya fui por un carrito Me falta llegar al mandado Pero como está haciendo mucho sol Digo, se me va a echar a perder la carne Mejor ya al final Compré mi lienzo Y ahorita voy a ver si cabe en el carro Porque si no Lo compro y no Ahí están las pinturas Y acá están los lienzos Los señores lienzos De, de, ¿cómo se llama? Rasidor Para la parte de atrás De ese no voy a comprar Estos se me hacen bien bonitos ¿Cuál estará más padre? ¿El rectangular o el cuadrado? Yo creo que el cuadrado no Se me hace más padre Qué emoción Vamos a ver el precio Que yo 570 Está bien Sí, ya si quieren un cuadro más chiquito Les voy a dar las medidas Yo sé que tal vez esta tienda No haya donde viven Pero más o menos A ver, mira Este de 40 por 50 Está en 127 pesos Este en 159 pesos Es de 50 por 50 Medio metro Y este en 115 50 por 50 Y estos son más económicos Porque es delgadito Y estos sí Ya son como Más el cuadro Miren ahí Ahí se mira Bueno Dejen Compró otros dos Dice mi esposo Que si cabe Ya le marqué Y dice que sí Y pues a ver Esta es la tienda Donde compré las cosas Se llama Mercana Y pues ahora sí La hora de la verdad Vamos a ver si cabe Ese lienzo aquí En este humilde carrito A ver Dejen Las acomodo Y acomodo el cuadro Dejen Los encientos Para Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ya, este asiento lo bajé, no parecía el croquis. Estoy igual que cuando las mesitas de asiento, vean cómo batallamos yo y el muchacho. Pero, no, todo sabe, todo cabe en un carreto sabiendo la cómoda. Estaban unos señores, me daba vergüenza porque estaban aquí. Era un señor y llegó su hija. Y el señor se me quedaba viendo, yo creo que dijo, esta no va a poder acomodar su cuadro. Y no se fueron, estaban en la camioneta, yo ni volteaba, me daba vergüenza. Pero no se fueron hasta que acomode mi cuadro. Pero, señor, si está viendo el video, saludos. ¡Sí pude! ¡Ay, no manchen, muchachas! Este, déjenme voy. Ay, no sé si a Walmart o a esa tienda. Yo creo que a esa tienda. Quiero ver si hay hoja de oro. Hay hoja de oro, lo quiero entiamantar, muchachas. Sí, déjenme voy porque como voy a comprar carne en Walmart, pues se me va a echar a perder. Aquí dejo mi cuadro, al cabo no me lo roban. Para que lo bajen, está en chino. Miren, quedó bien, o sea, sí. Quedó al puro fregarazo. No, hombre. Lo que quieran, muchachas. Yo les echo ray. Échenmelo. Un comedor, un refrigerador. Ya ven, mesitas de centro. No, pues de todo. Mudanza. Dejen, voy a la tienda de acá de pinturas. Ya, miren, es esta tiendita. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Nunca ha entrado. Lumen, 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 lumen. Ya entré a esta tienda, pero sí están más caros. Mire los bastidores, ahorita se los enseño en tres mil pesos. Y yo, ay, Jesús del hueto. Qué bueno que mi amiga me dijo de esa otra tienda. Aquí están bonitas. Mire, qué bonita. Yo siempre quise una libreta así. Siempre me traían de la brujita. Está bien padre. Es como de papelería. Nunca había entrado, fíjense. Apenas ahorita. Ay, hasta me peiné. Andaba toda reñuda por andar acomodando eso. Está en dos mil novecientos. Mil novecientos. Tres mil setecientos. Ojita de oro, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Ay, no. No te encuentro. Ah, por aquí debe estar. Solo fue así. Ay, miren. Están más grandes estos lienzos. Sabe cuánto esté. No traen precio. Más bien, que veinte por ciento de descuento. Ay, este qué bonito, miren. Redondito. Este es bonito. Obviamente tenía que llegar los parichos. Les enseño unas cositas. Miren, está bonito. Llegó como la temporada de primavera. Este es el parichos de galerías. Es el más grande que he ido. Huevitos para... ¿Cómo se llama lo del conejito? Pascua. Collaje. Estos. Está bonito. Esto nomás es como de adorno. Estos honguitos se me hicieron bonitos. Miren. Estos estampados. Regaderitos. Macetitas. A ver qué se nos pega. Como un chicle. Ah, estas están bonitas. Entonces, compramos unas cuando vinimos al mandado. Y ahí las tengo. Ay, estas qué bonitas. Me parecen más caras, pero no. Lo del ojito. Ay, gorritas. Qué bonito. Miren. Aquí en abril es la feria. Están padres estos para la feria. Déjenme ver si encuentro algo como para pintar. Ya que andamos modo pintoras. Estas están bonitas. Para las que tengan niña. Ay, qué bonitas. Ya brisa ya. Yo tengo niña, pero ya. ¿Cuándo se pone eso? Ay, sí, ya estoy gran, ya, ma. Productos de limpieza. Todo esto cuesta 22 pesos. Es como la tienda del lunar de Starzón. Nunca he ido, ¿verdad? Pero he visto. Nada más yo. Aquí un pego y ya está. Se me borró el audio de este clip. Pero les describo. Bueno, ya llegué a la casa. Este cuadro se me hace chiquito, muchachas. Se me hacía grande en la tienda. Pero aquí en mi casa, muy pequeño. Estos techos son como de 3 metros, más o menos. Pero de igual digo, bueno. Si los entro, a un ladito le pongo una palmera, una plantita. Yo creo que se miraría bien. De igual está bien. Porque uno más grande no nos iba a caber en el carro. Y otra, pues nunca he pintado un cuadro. Nada más iba a gastar en un lienzo muy grande. Y si no me sale bien, pues mejor no. También, aprovechando eso. Pues estuve comprando 3 lienzos más chiquitos. Uno para cada niño. Para cada hijo mío. Y el otro extra para mí. Para antes de pasarnos al cuadro grande. Pues estar practicando en un lienzo más chiquito. Y ya no me va a dar pendiente que se eche a perder o algo así. También estuve comprando pinturas. Compré un poquito más para los niños. Para que tengan material para estar pintando también su cuadro. Y de igual con el material que sobre. Pues uno es mamá. Ya sabe que en la escuela hay un pedidero de cosas. Y pues las vamos a poder utilizar para la escuela. Y cosillas así. Compré pinceles para mí. Y también un paquetito de pinceles para los niños. Todo esto estuvo bien económico. Las pinturitas en 40. Los pinceles en 30. Las bandejitas en 15 y en 30 pesos. Estas pinturas acrílicas me costaron a 45 pesos cada una. Elegí tonos neutros. Si bien mi color favorito es el azul y el verde. Siento que después me va a aburrir el cuadro ahí. Cambio mucho en decoración. Y digo bueno si son tonos neutros. Este cuadro fácilmente lo puedo utilizar para una habitación. Para la sala. Para este espacio que es la entrada. Poderlo mover alrededor de toda mi casa. Sin que me aburra o interfiera con la combinación de tonos que tengo. Que son colores neutros. Siento que se miraría muy bonito ahí en medio. No sé. Coméntenme. Porque también me habían dicho que el recibidor en esa pared se miraría bien. Pero pues ya después hacemos un movedero muchachas. Vamos a pintar el cuadro. Lo checamos. Y si no pues ya lo movemos a toda la casa. Muchachas ya vine por mi esposo al trabajo. Y ahorita llegamos por un pastelito. Me compré un pastel. Está bueno. Yo lo escogí. Es de guayaba. Y pues a ver. A ver qué tal. Es congelado. Como sabe. Pues sí. A ver. Ahí viene. Ahorita las veo llegando de la escuela con los niños. Llego un ratito como una hora y cachito. Me acosté a ver una película con brisa. Ya ni pintamos ni nada. También ellos llegaron bien fastidiadillos. Y pues ahorita a cenar y a partir el pastelito. Vamos a hacer una lasaña súper fácil. Con poquitos ingredientes. Así es como yo la hago. Vamos a necesitar pasta precocida. También salsa de tomate prego. De la que tengas. Quesito. Y carne molida. Puede ser de cerdo o de res. También zanahoria. Lo primero que vamos a estar haciendo es freír la carne. Le agregamos cebolla. Se me olvidó. Y también zanahoria. En agua caliente voy a estar echando mi pasta. Ya viene precocida esta. Pero para que se haga blandita. Yo la hago de esta manera. Esta cajita me dura para hacer esta misma lasaña tres veces. Y pues sí es bastante rendidora. Ya nada más le vamos a agregar el puré. Para que quede un poquito caldosa. Y vamos a estar intercalando capa de carne, de queso y de pasta. Y al horno hasta derretir el quesito. Ya está la lasaña en el horno. Y saben qué? Me acordé. Que abajo del lavatrastez tenía algunas cositas para el cumpleaños de los niños. Y se me olvidó de a tiro en su cumpleaños. Miren aquí tengo el número 12. Ahorita con mi pastel voy a estarles tomando una foto a los niños por su cumpleaños. Quién se va a dar cuenta que es el mismo pastel. Y algo que también se me pasó. Pero dije bueno me voy a esperar a que sea mi cumpleaños para tener un pastel para la foto. Es apuntar la medida de los niños. Ya ven que antes en el departamento yo en la puerta le apuntaba. Pero pues nos mudamos y pinté todo eso. Pero las medidas desde que nos mudamos. Que será Gael como seis meses y Brisa unos siete años. Están aquí. Este lo pueden encontrar en Sheinville. Ahí están las estaturas. Está bien bonito por si ustedes rentan su casa y no pueden pues rayar las paredes o una puerta. O no se les hace bonito estar haciendo un rayadero. Pueden tener esta opción. Creo que están como en 120 pesos. Está bonito. Sonríe bien bonito. Sonríe bien bonito. No. Así. Así. Voltea conmigo. Ahí va otra. Voltea. No. A ver. Espérate. Es que te tapas la carita. Yo. Así. Deja que no se vea mi mano. Así. Voltea. Sonríe. Aquí conmigo. Aquí. Vas a voltear a donde está el teléfono. Se te ve la etiqueta. Es que trae la etiqueta de la blusa. Así. Esa ropa que está ahí. Fuimos a copen. Ay, ay, ay. Ven. Así. Voltea. Voltea conmigo. Gael, tenemos que tomarle varias fotos porque no sale. Ahí está. Conmigo. Los ojos. Los ojos voltea. Ya. Da normal. Ay, qué mañita. ¿Sigues brisa? Ándale brisa. Ten. Ya puedes quedarte tu globo. Mira qué bonito. Como si fuera tu cumpleaños sin. Su falso cumpleaños. Tú sigues. A ver tu número. Una de brisa. Espérate. No, tú ya fue tu cumpleaños. Ya. Ahora, sigue el de brisa. No, pero te voy a tomar una de brisa. A ver, te voy a tomar una. Sí, los pongo. No, no. Sigue el de brisa sola. No, sí. A ver, una de los dos. Claro, sí. Te negara tu. Y luego ya después brisa sola. La brisa que no haces cosas para las dos. Sí. Vuelte. Ahí va. Una, dos. Voltea para acá, Gael. Gael. Ya. Ahora, quítate, Gael. Sigue el de brisa sola. Voltea. Voltea como si quieres, no, de tu cumpleaños, pero con el número no. Ahora ponla aquí. Una mordidita. Una mordidita. Ahí va. Voltea. Ahora como si pudieras saber el pastel. A ver. Ya. Ahora sí ya vamos a comernos el pastelito. De mañanita. Se ve bien rico, miren, de guayabita. ¿De mañanita? Sí. Ale. Ale. ¡Bravo, bravo, bravo! Muchas felicidades. ¡Dópele! ¡Dópele! Ah. ¿Qué le sacó? Yo también. ¿Qué le sacó? Pan. A ver, pan. Ya. Ya no vale. No. Si hay que comérnoslo porque es esto. No, puede pelear. Tomás, haz una poquitilla. Espérate. Espérate. Ya, ya. Mmm. Sabe. Sabe el licuador de... No, es también sabroso. A mi zapate. Sun up, sun down, I know now. You are the one. I know now. And I, my love, is all there is. Hola, muchachas. Ayer, ya ni les dije, pero estuve encargando algunas cosas para mi cuadro que me van a hacer falta. Y hoy no llegan. Hoy es día martes y ustedes ven este video el miércoles y estoy esperándome a que me lleguen. No voy a pintar mi cuadro y tampoco voy a practicar porque quiero practicar ya con todas las cosas. Pero lo que sí va a pasar es que mis niños ya están desesperados. Ya quieren pintar sus cuadros. Ellos ahorita les voy a acomodar aquí en el patio para que hagan esa actividad. Y ya lo mío, pues ya hasta que me llegue para practicar bien. Vamos a poner a los chiquillos a pintar y sirve que aprovechamos que ya no han distraído. Bueno, Gael, que es más la tosillo, para enseñarles mis regalos que me estuvieron dando por mi cumpleaños. Y pues de antemano, muchas gracias. Si comentaron alguna felicitación, las voy a estar leyendo. Ah, miren. Ya trae lo bueno de guardar toda la ropa de temporada. Ya anda muy de Halloween. Trae un disfraz como de brujita y luego el otro de Halloween. Y pues ya sí, no hay problema si se mancha. Y pues ya sí, no hay problema si se mancha. No hay problema, muchachos, porque va a llegar. Ah, sí. Ok, ahí voy. Ten brisa. Pausa comercial. Pedimos un material para arriba. Dejen, voy a buscarlo a los señores porque ahí vienen ya. Ya, muchachos. Ya estuve mirando lo que trajo el muchacho. Lo dejo ahí afuera. Fíjense que se quedó el muchacho. Acá está como otra cerradita de este lado. Y ahí estuvo como media hora y ya no me marcó. Yo le quise marcar y no, no me contestó. Y ahorita le marco a mi esposo y digo, oiga, ya tengo media hora aquí y no hay nadie en la casa. Pero yo me acuerdo que le dije, ahí dónde está el pinito. No, no miro que ni una casa tiene un pinito porque son nuevas. Y pues yo creo que no. Y ahorita fui a buscarlo. Ya le dije, acá es. Y pues ya me lo traje. Ya bajaron las cosas. Próximamente mirarán el avance de ahí. Les estoy juntando los clips. Próximamente mirarán el avance de ese cuarto. Mi esposo trabaja y por eso ya no tengo tanto chance o tanto material para hacerles un video. Todos los pedacitos se los voy juntando y pues ya en un video les enseño los cambios que hemos hecho. Pero bueno, estoy buscando mi martillito. Ya ven que compré un martillo chiquito y no lo ha hecho. Ya le mandé un mensaje a mi esposo reclamándole, agarraste mi martillo. ¿Quién más? Lo estoy buscando y buscando. Miren, estas brochas me las regaló mi papá. Ya, lo encontré. Le marqué bien enojada. ¿Dónde está mi martillo? ¿Le sé para qué quiero ese martillo? Veo, está chiquito. Y ya estaba en su caja de herramientas. ¿Saben qué me da risa? Que me dijo que me asomara afuera para ver si estaban bien las medidas del material. Y le digo, no, sí está bien. Y me da risa. No es por balconear al muchacho. Ojo, porque ni siquiera estoy diciendo qué trabajo ni nada. Pero me da risa porque se quedó media hora, más de media hora yo creo. Así, o sea, esperando que llegara la gente y algo así. Y luego ahorita me asome y está ahí afuera. Escuchando música en la camioneta. Yo creo que ha de decir, ay, para que no me traigan tanto rato en friega. De los criadores, voy al baño y me siento. Llega, me espero en lo que hago los pedidos. Imagínate, acomodo esta caja para ya ponernos a pintar. Estas tabritas se las vamos a poner a todas las esquinas. Según eso, que con eso se estira bien la maderita. No se les quita. Ahora sí, muchachas, les voy a enseñar mis regalos en lo que los chiquillos pintan. Amarré las cortinas porque luego me daba ansiedad de que dije, va a pasar Gael y las va a manchar. Y a veces se queda la pintura. Bueno, primero vamos a comenzar con lo del 14 de febrero. Las que ya tengan muchos años con su pareja, no me dejarán mentir, muchachas. Hay un punto que dices, si nos vamos a regalar o ya no. Como que hasta se pone uno de acuerdo de mejor vámonos a comer o algo así. Y pues me fallaron, me fallaron. Bueno, no me fallaron, yo fallé. Mi esposo a las 6 de la mañana me regaló este libro. No les había grabado un blog, por eso no se los había enseñado. Este, hasta miró reseñas. Dicen que miró varios TikToks para ver qué tal el libro. Ay, dejen que enfoque. Él no es fan de los libros. Sí ha intentado porque le digo, es que está bien bueno leer este libro. Y lo lee, pero dice, me aburre. Y como que no. Y a mí sí me gusta mucho leer, aunque no parezca. Y digo, ay, me gusta leer. Cuando estaba en la prepa nos dejaban mucha tarea de leer. Para las que les interese, anuncio que no es patrocinio ni nada. Yo estudié en prepa en línea CEP. Es gratis desde casa. En 2 años, 4 meses la terminas. Búscala en Google si quieres acabar tu prepa. Ahí está bien para ti. Pero bueno, en ese tiempo me dejaban mucha tarea de leer. Y pues ya de ahí como que me fue naciendo el amor a leer. Y me gusta. Y pues dije, oh, nunca me esperé que me fuera a regalar en un libro. Así como que no. Pero bueno, eso no es el chiste. El chiste es que yo dije, ándale. Y pues yo pensé que no, nos íbamos a regalar nada. No le dije así, ¿verdad? Lo pensé. Y dije, y ahora, ¿cómo me la saco? Y ya en la tarde, cuando llegó de trabajar, le dije, ¿sabes qué? Tu regalo viene en camino. Ya ves que ese mercado libre, ¿cómo se tarda? Le encargué unos tenis. Y pues ya lo bueno que el día siguiente le llegan. Y pues ya tuvo sus tenis. Y pues ya nos dimos nuestro regalo. Este aceitito me lo regaló mi tía Marisa. Y está súper probado que es bien bueno. Es de los que venden creo por catálogo. No sé. Pero el chiste es que mi hermana le quemó el pelo a mi prima hace como seis meses más o menos. Ella estudió belleza y yo también. Bueno, yo estudié corte y color. Nada más como en cursos del DIF municipal. Y ella sí fue a una escuela de belleza. Pero hace muchos años. Y luego con los niños, pues no la dejaban. Le iba a hacer un lavado de color a mi prima. Y ya se lo había pintado, creo que rojo y azul. Y todo bien. Pero andaba ocupada pintándoselo, haciendo de comer y todo. Y se le pasaron los tiempos. Y ya nada más mi prima le hizo así. ¡Ay, mi pelo! Y lo tenía bien largo. Y pues ya se lo tuvo que cortar así chiquito. Pero con este aceite se le recuperó. Si tú lo traes decolorado o algo así, ya las ando balconeando. Van a verlo y van a decir. ¿Para qué dices? Nada más para darles contexto de que el aceite de Thermal es muy bueno. Yo me lo eché y no deja el cabello aceitoso. Está padre. Con unas dos gotitas. Y dijo mi tía, si te planchas el pelo no te lo pongas. Ya está que termines. Y pues este me lo regaló. Y también este otro. Es un delineador para ojos. Le quise leer. Ya lo miré, pero dije. ¿Será para la boca? Pero no. Es un lapicito. Ahí está. También de Thermal. A ella les gusta mucho ese Thermal. Yo nunca había comprado ahí. Pero ella sabe. Está bien bueno placa. Miren. Es en color negro. Y pues ya así. Para adentro. A mí me gusta como arribita de la. ¿Cómo se llama? Pestañas. Arribita. Les iba a decir secas. Acá arriba. Este lapicito. Y mi suegra me regaló un labial. Este. Del diapra. Ella vende productos así de catálogo. Y están bien buenos. Lo que yo le encargué la otra vez. Fueron unos. Aromatizantes. A ver. Déjense los enseño. Porque están bien buenos. Esos necesitan una recomendación. No es patrocinio. Pero bien buenos muchachas. En 35 y en 50 pesos. Son estos. Estos son del Fuller. Miren. Este es de chicle. Huele rico. No huele a chicle. En palagoso huele como a vainilla. Y este de café. Huele a café de loxo. Y también el de coco. Me dijo mi cuñada. Que el de coco también huele bien rico. Y pues ya para la próxima. Voy a pedir uno de coco. Ahora unos regalos. Que me dio mi amiga. Miren. Me dio esta vaporera. Está bien padre. Me dijo. Para cuando hagas el pozolete. Alcance yo. Está bien bonita. Y tiene su tapadera. Un pelador de papas. Un abrelatas. Y estos sartenes. Este es más chiquito. Como para el huevito. Bueno. Está medianito. Y están bien padres. Bien pesados. O le digo no. Con este. Descalabro a mi esposo. En una pelea. O algo así. Este otro. O si se quieren meter a la casa. Miren. Sacamos nuestro cartel. Son tres. Y este otro. Están bien bonitos. Me gustaron mucho. Eso es lo que estuve recibiendo. Y obviamente. También me llegó. Un pedido de perfumes. O si. Ya ven que. Yo les digo y les digo. Yo creo que parezco disco rayado. Pero el perfume. Este. No acá. Está el otro. Encargué. El que encarga Belinda. Pero luego decían que ole a funeraria. Y quiero olerlo. A ver qué tal. Pero antes de pasar con el perfume polémico. Primero vamos con mi favorito. Es el Black Opium. Siempre lo encargo. Yo creo que unas cuatro veces. Le regalé el que tenía a mi tía. Mi prima ya lo quiere. Se los juro que. Todas las que me huelen este perfume. Se enamoran. Es que está súper rico. El aroma. Huele a vainilla. Dulce. Fresquecito. Para todo el día. En verdad que. Les va a encantar. Tiene un aroma como a jazmín. Está súper súper padre. Y aquí en la cajita de descripción. Les voy a dejar el enlace. A estos perfumes. Junto con mi código de descuento. Si no te gustan. Por alguna extraña razón. Puedes descargar ahí mismo. En la página de Dosier. Tu guía. La pegas a tu cajita. Y lo devuelves. Y es completamente gratis. El envío. A partir de tres perfumes. Tu envío es totalmente gratuito. Y pues ahora sí vamos a pasar con el perfume de Belinda. El hechizo de Belinda. Huele rico. A mí me gustó. Fíjense que escuché una reseña que no. Que funeraria y todo eso. No. Nada que ver. Huele súper rico. Me encantó. Este es el Baccarat Rouge 540. Tiene un aroma lujoso. O sea, tú lo hueles y dices. Este perfume está bien caro. Y sí está caro. Pero aquí en Dosier no. Son precios accesibles. Huele a algodón. Como a jazmín. Un aroma fresquecito. Diferente a todos los demás. Me encantó mucho. Huele muy muy rico. Yo creo que Belinda huele muy rico. Pero es un amor a todos. Está bien padre este perfume también. Los dos me encantaron. Y como les comento. En la cajita de descripción. Se los voy a estar dejando. Pues muchísimas gracias. A todas las que me estuvieron felicitando. De todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Ya 27 años. Dejen. Me pongo a acomodar mis regalitos. Los que van en la cocina. Y también los de arriba. Pues ya. Los acomodo. Ahí todavía no les cierro a la bodeguita. Porque me falta. Me falta de que acabaran los niños. También miren. Ya llegó mi paquete de Mercado Libre. Ahí está. Pero me falta otro. Ahorita lo voy a abrir. A ver si ya me llevo todo para mi cuadro. Ya para en el siguiente video. Ponernos a hacer nuestro cuadro. A ver qué tanto le aventajo. Aquí ya tengo la salsita. Dejen prendo la luz. Voy a hacer salsita de esta roja. Está bien rica. Con chilitos de estos. Y luego ya le echo el orégano. El comal. Ahorita lo que voy a estar haciendo. Son como puras gorditas. Así como tortillitas. Todas. Las voy a terminar ahorita. Y ya cuando llegue. Que estén frías. Las vamos a freír en aceite. Ya vámonos. Porque se me hace tarde. Faltan 10 para el aceite. Así voy a dejar. Me faltó hacer todavía esta masa. Estos están como tipo crudos. Nada más la pongo así como una tortita. La pongo. La volteo. Y queda como crudo. Miren esto está aguado. Para que se pueda moldear así en forma de canastita. Pero pues ahorita les sigo. Dejen voy por mi esposo. Y ahorita las veo. Ya llegamos. ¿Qué lo hizo ese? Qué bonito. ¿Ya se sacó? La brisa y el otro. Se los está enseñando. Esa es la brisa. Esa es la brisa. Que bonito. Miren. Ese es muy padre. Se sacó bien rápido. Ahí quedó manchada pero se limpia. Más abstracto. Es Peter Parker. Explícale tu dibujo. ¿Quién es? Es Peter Parker. ¿De Peter Parker? Sí. Para que lo cuelgues en tu cuarto. Ya vamos a cenar. Y como es tradición de nosotros. Vamos a ver una película, muchachas. En lo que hacemos nuestros sopes. Miren. Ay, se ven bien buenos. Y pues ahora sí, muchachas. Me despido. Gracias. Se caen por acompañarme. Así para que se vea el chico. Y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Ay, se ven bien. Qué raro. Van a decir así de mierda. Nos vemos. Chau. 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 Chau.